Tú me metiste en la cárcel con mentiras. Tú te labraste tu desgracia. Mira, en tu casa estalló la bomba, ¿verdad? Y no estuviste ahí para recoger los vidrios, básicamente. No olvides que esa mujer está embarazada de Pablo. Por favor, no la justifique, don Martín. No más me falta beso. Deje de usar a su hija. Sáquela de este lugar y devuélvesela a su madre de una buena vez y para siempre. Eso es lo que quieres, entregársela a su madre. Te lo prohíbo. Y ya, a partir de ese momento no hay más hombres en mi vida. Punto final. Tu padre y yo nos vamos a casar. Es hora de intentar despertarla, ¿no lo crees? Todos sus sistemas están estables y la inflamación cerebral ha cedido. Vamos al funeral de Pancho Mogollón. Ah, claro, es hoy. Me cambio rápido. No, 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 no. Tú no tienes nada que hacer. Eva, por favor, tenemos que hablar. ¿Qué pasa ahí? ¿Este tipo te está molestando? No seas imbécil, Montes. Yo molestar a Eva. ¿Yo? Sí, tú. Me molestas y mucho. Y tú también, Armando, por favor. Váyanse los dos. No los quiero aquí. Mucho menos creando lios en el funeral de Pancho. Ya, por favor, compórtense como adultos. Va a comenzar la misa. Ya debe estar por llegar el padre. Ahí viene. Ven. Ya, mejor. Llego el padre. Pásate, por favor. Queridos hermanos y hermanas, vamos a dar comienzo a una misa de difuntos por el alma de Francisco Mogollón en el nombre del padre, del hijo. Pero qué elegancia. Yo creí que estarías celebrando. Querida, la fiesta la llevamos por dentro. Sí, pero por fuera estamos de acuerdo que hay que demostrar solidaridad con nuestro Bobby. ¿No crees? Claro. Además, que no se diga que los Monteverde no tienen respeto por los muertos, aunque, bueno, aunque hayamos sido enemigos. Elegancia, señorío, ante todo. Eh, Sherry, let's go. Let's go. Dale, señora, el descanso eterno. Y que para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Ahora la señora Eva Solero dirá unas palabras. Aún en un momento tan duro como ese, viendo ahí la foto de Pancho con esa sonrisota tan bonita que nos regalaba cada día, estoy segura que si lo viera Soraya se enamoraría nuevamente de él. Y estaría llena de orgullo de ver esto lleno de gente, de toda la gente que lo amaba. Que al igual... que yo quiso y respeto a nuestro amigo. Pancho. Pancho, ¿me voy a un aquí... aquí delante de todos? Yo te quiero hacer un juramento. Te juro, Pancho, que... que voy a estar de ahí noche pendiente de tu sollita hasta lograr que regrese. Que regrese de esa noche donde está metida. Y lo vamos a lograr, Pancho. Todavía donde estás y nosotros aquí. Porque aquí está su hijo, el fruto de su amor. No conozco a una sola persona, una sola alma que Pancho no haya consolado y que Pancho no le haya extendido la mano. En el momento más oscuro de nuestras vidas, él y Soraya estuvieron ahí para apoyarnos. Son ángeles. Ha sido una familia. y ellos estuvieron ahí, perdón que lo diga, estuvieron ahí para sostenerme cuando todo se puso más feo para mí y para mi familia. Pancho, tu vida fue un ejemplo de coraje y de entrega. Te fuiste demasiado pronto. Pero... qué bueno fue conocerte. qué bueno fue ser uno de tus amigos, aunque fuera por tan poquito tiempo. Te fuiste demasiado pronto. Y voy a hablar aquí por todos porque yo creo que siempre vas a estar en nuestro corazón. Por siempre, Pancho. Ahora es tú, Bobby. Siéntete bien orgullosa de tu papá y es lo que tu mamá te hubiera pedido. Está respirando por sí misma, pero su estado no me gusta nada. Y la verdad es que a mí tampoco. Daniela, por favor, lleve a la paciente a la sala de resonancia magnética. Quiero ver que ella todavía tenga actividad cerebral. y que tú crees que... Sí. Mucho me temo que pueda presentar muerte cerebral. Yo no soy un hombre de tan grandes palabras como mi papá era. La verdad es que soy muy cerrado. Pero quiero que todos y cada uno de los presentes sepan que... Quiero que sepan lo que el gran Pancho Bobollón sembró aquí. En un corazón que quiere llorar de tristeza. Pero más que eso quiere gritar de gratitud. Porque tú, Pancho, tú... Con esa sonrisa tan grande y... Esa particular forma de ser. ¿Cómo lo digo? Yo era una persona que me creía más que los demás y los veía por encima del hombre y... resulta ser que estaba equivocado. Y lo supe cuando te me creciste. te me creciste tanto que... que pude llamarte papá. Pancho me enseñó a velar por los demás. Adelantarme a sus necesidades. Me enseñó que no soy más pero tampoco menos que nadie. Me enseñó a luchar por causas justas como por ejemplo el amor. Y más que todo eso me enseñaste a quererte y a Soraya también. Y estoy seguro de que los voy a adorar por siempre y para siempre. Te quiero mucho, papá. Te quiero mucho, papá. Eva. Eva, Eva, Eva. ¿Qué podemos hablar? Suéltame. Por favor. Hace un momento. No, no, Eva, Eva. En otro momento. Vamos a hablar ahora. Por favor, ya no quiero que sigamos dándole largas a lo nuestro, por favor. Basta, Pablo. Dije que no quiero hablar contigo. Quiero. Pero yo no voy a permitir que nos quedemos así sin hablar. Ya supe lo que pasó en mi casa y me imagino que estás muy molesta con eso. No, no estoy molesta. Estoy decepcionada que se escribe y se dice distinto. ¿Pero por qué? Porque yo no te mentí. Tú sabías perfectamente lo de Betty. Sabías que estaba en problemas. La echaron de su casa. No tenía dónde vivir y la encontré en la calle sin dinero. ¿Qué querías que hiciera? No, no, pues qué conveniente, ¿no? Que fueras un hombre fuerte y que no calleras eso. Tampas es lo que yo quería que hicieras. Que fueras el hombre maravilloso y fuerte que yo sé que eres lo imposible. No te cansas de estar en donde no te llaman, mi amor. Tú aquí sobras, mi vida. Yo sobro, Karim. ¿Acaso no te has visto en un espejo? ¿Por qué no me dejas un rato en paz, sí? Mi amorcito, mi vida, qué palabras tan hermosas, mi amor. Muy emotivas. ¿De verdad no lo crees así? Sí, sí, la verdad que muy sentimental es que nunca pensé que tenías tanta capacidad para la oratoria. Las lágrimas, las lágrimas te quedaron muy bien, casi me lo creí. Mi amor, estamos muy orgullosos de ti, es lo que quiso decir. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo creen que me siento? Sí, supongo que algo fúnebre. No me miren así, eso fue para relajarnos un poco en este momento, pero para eso venimos, Bobby. Estamos aquí para apoyarte y nosotros sentimos mucho lo que le pasó a Pancho. La verdad, la verdad. miren por qué no se ahorran en el esfuerzo, sí, que yo no les creo nada. Es más, debería darles vergüenza venir al funeral de mi papá después de todo lo que le hicieron. ¿Qué acaso no se cansan de ser tan hipócritas? ¿Ah? Young man, no te atrevas a hablarnos así. Nosotros no seremos tus padres biológicos, pero te hemos criado toda tu vida y son muchos años a nuestro lado, perdóname, pero a este señor apenas lo conociste, Bobby. Y me bastó el poco tiempo. Pensaba que era una persona maravillosa. Sí, sí, definitivamente. No, 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 claro, claro, era un tipazo, Pancho era un tipazo y los chorizos de Pancho eran los más sabrosos. Vamos, Cintia, déjalo, déjalo. Se siente mal por la muerte de Pancho y por eso se siente tan alterado. Quiero que sepas una cosa, hijo mío. Yo a ti te entiendo, yo a ti te perdono, pero no te olvides de algo. Nosotros seguimos siendo tu familia, ¿sí? Mírame. Mírame bien. Seguimos siendo tu familia y no te puedes olvidar de eso. Vamos a dejarlo, ¿sí? Vamos a dejarlo. Ven a acompañarme, ven. Ándale, corazón, déjanos acompañarte si quieres al aeropuerto o llevarte. No, 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 mamá, ustedes están muy cansados, no los quiero molestar, no vale la pena, de verdad. Bueno, pues ahí nos vas avisando cómo va todo y vas a ver, mijo, que todo va a estar bien. Uy, corazón, hijo, a ver si no te enojas mucho cuando te des cuenta que son puros cuentos de Cintia, vas a ver. Es horrible. Justo cuando está empezando a agarrarle cariño y ahora mi mamá quizás si la pierdo también. No vuelves a decir eso, ¿ok? Porque Soraya va a estar bien y vas a recuperar todo el tiempo perdido, te lo juro. ¿Bobby? Sí. Ni más sentido, pésame. Gracias. A ver, Eva, por favor, trata de entenderme. Betty no tenía dónde vivir. No, no fue una trampa, yo salí a buscarla cuando supe. Marisol, su amiga, me dijo. Sí, claro, y ella estaba una amiga que te avisa a ti, pero no se la lleva a vivir a su casa, ¿no? Pues sí, 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 trató. Pero Betty se molestó con ella, le hizo barrincha y se fue, se fue a vivir a la calle. ¡Qué conveniente! ¡Qué conveniente para Betty! Ella sabía que podía contar con tu enorme sentido de la responsabilidad, ¿sabes qué, Pablo? Yo no sé si deberás ser un buen hombre o eres el más ingenuo del planeta. No, tampoco tienes que ser hiriente, Eva. Por favor, entiende que esto es temporal. A ver, claramente, Betty no se va a quedar en mi casa mucho tiempo, te lo juro. Yo te juro que qué. Que no se va a quedar en mi casa mucho tiempo. Contrón, dame cinco días, por favor, para que esté mi clon, ¿sí? No hagas promesas que no vas a cumplir, porque es obvio que esa señora conoce tus puntos débiles y va a seguirse aprovechando de ellos. Yo estoy harta, harta de palabras y de promesas y de historias que no se van a cumplir porque eres débil, eres un débil, eres un... imposible, me vas a flaquear y yo ya no te puedo creer. ¿Por qué no me puedes creer? ¿Por qué me estás comparando con Montes? Sí, sí, sí. Por él, por él no puedo creer en nadie más, lo siento, pero es así, para mí todos los hombres son iguales. Pues eso es bastante injusto, ¿no crees? Porque yo no soy como él, me estás condenando a mí, estás condenando a esto por lo que te hizo tu ex. Ay, ya, Pablo. ¿Qué? Ya sé que tú eres un ángel de Dios, que eres un santo, eres un gran abogado, eso sí, ¿eh? Y eres una persona bastante noble. En serio, te estoy muy agradecida, te has portado muy bien conmigo, pero entiéndeme, yo no puedo esperar que un día madures y a ver que me des el lugar que yo necesito. Yo ya soy una mujer hecha y derecha y no puedo estar esperando tonterías de un moconete como tú. ¿Un moconete? Sí, sí. Ahí te dejo el camino libre para la madre de tu hija, para que te entiendas y a ver cómo sales adelante con eso. No sé qué. Entonces, ¿qué estás haciéndolo? ¿Otra vez? ¿Otra vez estás renunciando a todo esto? No, otra vez no. Esta vez. Esta vez. Ya, se acabó lo nuestro y tan amigos como siempre. ¿Entendiste? Ya. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Zuer. Dательно. No. 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 No.